¡Qué show! Soy Dorf de Mr. Consumer y estos son unos Xiaomi AirDots y estos de acá son unos Samsung Galaxy Buds estos cuestan entre 300 y 400 pesos y estos cuestan entre 2500 y 3000 ¿Por qué esa diferencia? ¿Está justificada? Vamos a averiguarlo Primero que nada, estos dos audífonos son míos algo que no suele pasar en los videos que hago, a veces utilizo cosas prestadas pero estos yo los he utilizado por unas cuantas semanas y estos también así que creo que ya tengo la experiencia suficiente para poder encontrar las diferencias que puede haber entre los dos audífonos Comenzaré hablando muy rápidamente del empaque y aquí se nota el costo extra de Samsung el paquete es más premium, tiene cable para cargarlos y el cartón sin duda es de más calidad pero la verdad es que eso es algo que no importa en lo absoluto, lo que importa es el producto así que vamos a explorar el producto Los Galaxy Buds están disponibles en estos colores y los AirDots solo están en negro ambos audífonos son súper pequeños y ligeros, tanto el audífono como el estuche no se sienten al traerlos en la bolsa, lo cual puede ser algo bueno y algo malo conmigo fue algo problemático porque estos audífonos entraron una vez a la lavadora por accidente Los AirDots son más pequeños pero no por eso son mejores es más fácil que se te caigan porque los Buds tienen un agarre más fijo en el que además puedes elegir el tamaño que se adapte a tu oreja esto sin duda es un punto diferencial para mí, los Buds son más cómodos que los AirDots en cuanto al diseño, esto es subjetivo los AirDots son un poco más minimalistas y honestamente me gustan un poquitito más pero los Buds no están mal, también son bonitos y sin duda son más prácticos gracias al diseño que tienen el estuche igual, es bastante subjetivo pero ambos tienen un diseño minimalista y que se siente de muy buena calidad pero aquí en el estuche de estos audífonitos es donde sin duda reside una de las diferencias importantes entre estos productos los AirDots funcionan con micro USB mientras que los Buds se cargan por tipo C y no solo eso sino que además tienen carga inalámbrica un punto que sin duda es muy diferencial y muy positivo para los audífonos de Samsung y a pesar de esto la autonomía para mí es un punto donde los AirDots están un pelín mejor tienen como 3 horas en los audífonos y otro bonche de cargas completas en el estuche y los Buds tienen 6 en los audífonos pero solo una carga extra en el estuche es notorio, un día intenso es suficiente para que yo mate los Buds y los AirDots sin duda me han aguantado un poquito más aunque si haces un poquito de matemáticas te vas a dar cuenta de que numéricamente tienen más o menos la misma batería pero no sé si es un placebo o es el efecto que yo tengo con estos AirDots me da la sensación de que la pila les dura más respecto a la conectividad, ambos audífonos tienen Bluetooth 5.0 ambos se conectan muy fácilmente, de forma rápida y sin mayor complicación pero los Buds tienen una ventaja y es que en cuanto abres el estuche se conectan ahorrándote unos milisegundos que créeme, en el día a día se notan por esto mismo puedes usar un solo audífono sin problemas, sin importar el lado y los AirDots son un poquillo más complicados de utilizar en este aspecto además los Galaxy Buds pues tienen la app de Samsung desde esta app añadimos muchísimas funciones que le dan una ventaja brutal a los audífonos de la marca coreana tenemos un ecualizador, podemos activar un modo con sonido ambiente que utiliza los micrófonos para dejar entrar el audio del exterior podemos buscar los audífonos si se nos pierde alguno o algo por el estilo podemos ver la batería exactamente y podemos ajustar los gestos en los audífonos que es otra cosa muy diferencial de este producto la forma de interactuar con ellos los AirDots tienen solamente un botón en cada audífono la verdad es que no es muy cómodo presionarlo y las acciones que tiene son bastante limitadas pero los Galaxy Buds tienen un panel táctil que es súper fácil de pulsar acabo de ponerle pie a la música, cállate que es súper fácil de pulsar y que desde la app puedes personalizar un poco más las acciones que puedes hacer con ellos con las que tenemos básicamente todo lo que podrías necesitar con ambos podemos contestar llamadas que yo diría que se escuchan un pelín mejor pero nada notorio en los Galaxy Buds también podemos activar el asistente de nuestro teléfono e interactuar con él desde los audífonos algo más o menos útil dependiendo de si no te molesta ser el sujeto que hablas solo por la calle y respecto al audio pues la verdad es que los Buds simplemente suenan mejor aquí no hay mucho que añadir tienen un audio más punchy, un poquito más rico que distorsiona menos a volúmenes altos y que te envuelve un poco mejor que el de los AirDots ambos suenan lo suficientemente bien pero en este caso se nota la mano de AKG en los audífonos de Samsung así como el precio que le inviertes y bien con esto termino de hablarte de las diferencias crudas que tienen estos dos audífonitos pero ahora es momento de reflexionar vale la pena la diferencia de precio que hay entre ambos productos la verdad es que depende de quien seas pero yo diría que si y que no está difícil cabrón yo si pagaría la diferencia y pues bueno ya la pagué pero es porque yo soy fan de los meses sin intereses porque me encanta el puerto tipo C que tienen estos audífonos la carga inalámbrica lo cómodos que son lo bien que se integran con mi Note 9 y porque tengo un instinto consumista un poco descontrolado por ahí por eso yo creo que la gente debería de ser un poquito más precavida informarse bien y darse cuenta de que tiene casi casi la misma experiencia con estos AirDots que con estos Galaxy Buds que literalmente cuestan como 10 veces menos en general yo digo que ambos audífonos son buenísimos y son una compra segura para quien pueda permitirse cualquiera de los dos creo que las diferencias de precio entre ambos audífonos están justificadas pero no es una justificación tan notoria como para que no haya alguien que esté viendo este video que pueda argumentar aquí debajo en los comentarios si vale o no vale la pena la diferencia de precio que hay entre estos audífonos y ya que estás ahí debajo dejándome tu opinión sobre si vale la pena o no la diferencia de precio entre estos dos audífonos no olvides suscribirte al canal dejarme un like también puedes seguirme en mis redes sociales no me enojaría y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!